...de publicar OK Diario la siguiente noticia, que dice que Macron deja a Sánchez fuera de una cena con primeros ministros de la Unión Europea para este martes, atención, en el Liceo. Han invitado a gente como, por ejemplo, Charles Michels, que es presidente del Consejo Europeo, o el primer ministro de Portugal en funciones, Antonio Acosta. Pero no han invitado a Pedro Sánchez, que es ministro de funciones de la presidencia de turno de la Unión Europea. Y esta reunión es para ver el futuro de Europa y, ojo, que ya empieza a tener estas consecuencias. Consecuencias en todos los sentidos, que le ha adelantado el señor Víctor Sánchez de Real, en el sentido de aislarnos directamente. Con toda la inteligencia del occidente, estamos aislados, no vamos a, digamos, lo que nos pase van a ser a cuenta gotas, porque están viendo a un señor que está en manos del cárter del Puebla, que está en manos de unos terroristas de jamás, y además eso sí que está unido, estos terroristas de jamás tienen vínculos directos con sus socios de gobierno, los comunistas, que lo defienden abiertamente, con sus otros socios de bilotarras, que lo defienden abiertamente, y, bueno, incluso estarían cercanos a Junts, un conflicto internacional con Israel, por si hay una declaración de independencia. Es que esto es un polvorín. Y hemos mandado al más tonto, al más tonto, encima, a dar patadas a las bombas, ¿no? Es que, de verdad, es que la irresponsabilidad de lo que se ha producido estos días, ya puede la gente del PSOE en sus mítines entrevistarle y decir que es que se puede cambiar de opinión, es que era un vecino muy amable, mire, es que esta misma gente es la misma gente tan estúpida que cuando pillan a un asesino y dicen, no, parecía majo, decía buenos días. Es que sí, el terrorista suele decir buenos días para que no le pilles. Es que estas semanas están pasando casi desapercibidos las detenciones que está habiendo de yihadistas, de yihadistas que estaban listos para atentar en cualquier momento, que no han querido aumentar, que no está el ejército en las calles en estos momentos, como está con toda normalidad en Italia, en Francia, cuando hay niveles altos de alerta terrorista, y aquí porque no les gustan los uniformes a la gentuza que apoya al gobierno de don Pedro Sánchez, aquí en lugar de saltar del 4 al 5, saltamos al 4,02, ¿no? Nos hemos inventado un sistema de alerta que no existe en la definición, que es el 4, algo, ni siquiera el 4 incentivado, el 4 aumentado. El problema es que son tantos los problemas que se han generado en 24 horas, y por cierto, ni uno solo de esos problemas que ha generado beneficia en nada ni a un solo español. En nada, en absolutamente nada. Vamos a vender menos al exterior, vamos a tener menos influjos de inversiones exteriores. Si nos volvemos a un país menos seguro, tenemos en riesgo nuestro principal, nuestro principal fuente de ingreso que nos ha salvado en este momento, junto con la producción agraria, que es todo el turismo, nos lo quitamos de en medio en cuanto haya un problema, que Dios quiera que no lo haya, por culpa de esta bajada de pantalones del señor Pedro Sánchez, y patada, repito, en la espinilla, a un país que está doliente. ¿Se imaginan ustedes después del 11M que alguien hubiera venido aquí a decirnos que es que teníamos que negociar con los tíos que nos hubieran hecho esto? Es que es de locos. Y aparte, ya Europa está tomando ya medidas muy serias, porque la propia Unión Europea ha dicho que ellos no están vinculados a esa declaración de Pedro Sánchez de un Estado palestino. Ahora mismo Macron, al presidente de turno, le dice que vamos a hablar sobre el futuro de la Unión Europea. No le invita, invitan hasta a la señora Costa de Portugal, que está en funciones. Esto ya es un desprestigio internacional. La pregunta es, ¿hasta qué punto le conviene a Europa tener a un tipo que está más cercano a los enemigos de Europa que a la propia Europa? Porque ya no es que sea un enemigo de España, que lo es abiertamente un traidor y que va a crear instabilidad, sino que va a crear un problema de desastabilización en un país de la Unión Europea. Yo me temo que es capaz de traerse un millón de palestinos. No es ninguna tontería. Yo ya lo he leído. Entonces, el problema de traer un millón de palestinos, que los habrá estupendos, que yo no voy a decir que todos los palestinos sean terroristas, pero tiene 300.000 terroristas jamás en dos millones y medio de palestinos. Seguro que cualquier familia tiene terroristas. O sea, ¿vamos a traer un millón de palestinos? No sé si es que me lo estoy temiendo. Espero que no. Pero eso tendrá que decir algo la Unión Europea, que tenemos Schengen. Bueno, lo que diga la Unión Europea es muy importante, pero lo que tenemos que decir somos los españoles. No, por supuesto. Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de nuestro gobierno, no Europa, vuelvo a decirlo. Es decir, da la sensación siempre que llamamos a la puerta de la Unión Europea cuando tenemos problemas. Luis. El problema somos nosotros. Pero acabamos de votar. Bueno, justamente, hemos votado y ha salido un gobierno que han votado 7 millones de personas, si no me equivoco, de 7 millones de personas, que han votado un personaje que es el peor. O sea, creíamos que no podía nadie superar al señor Zapatero. Estaba pensando, acordándome de eso. No podíamos. Y este lo ha superado, pero de lleno. Quiero decir, y no podemos permitir, o sea, no podemos esperar. Que también es interesante que la Unión Europea tome sus decisiones y ponga, digamos, en valor la opinión general de los países europeos que están a favor de Occidente, que es estar a favor de Israel y en contra del terrorismo de Hamas. Terrorismo de Hamas que quiero recordar, no solamente son los 5.000 tíos que entraron a asesinar a estos señores, sino son la gente que aplaudía cuando volvían de los asesinatos llevando mujeres violadas o a niños secuestrados. Es el 35, si no me equivoco, son 130 diputados y ellos han sacado la mayoría absoluta. Es decir, que la gente de allí, exacto, en el 2007 se votó. Quiero decir, pero quiero decir que no nos olvidemos. Es decir, cuando hablamos de Hamas o cuando hablamos de Sánchez da la sensación de que son figuras inertes. No, detrás del señor Sánchez hay millones de españoles. Desafortunadamente, detrás de Hamas hay cientos de miles de palestinos. Y yo, los datos que se están utilizando por parte del señor presidente del gobierno y de algunos otros indútiles, porque también fue el presidente de Bélgica el que también dijo esto, son datos que proporciona la autoridad gazatí, que son Hamas. Es decir, cuando nosotros me dijeron, y lo publicaron en algún medio de comunicación español, en primera, a los dos minutos, de que se había bombardeado, de que el ejército israelí había bombardeado un hospital con 500 muertos, que era mentira, que hubieran bombardeado a Israel, que hubieran bombardeado el hospital y que hubiera 500 muertos, nos lo tragamos todos. O sea, que por favor, se nos supone tanto. Bueno, y que han lanzado más de 8.000 cohetes. O sea, esos 8.000 cohetes los han parado porque tenían un escudo. Si no hubieran matado todo lo que hubieran podido matar. Pero incluso pensando que yo sí quiero pensar que hay palestinos que no son pro jamás. Pero es que es tan difícil poder discriminar quiénes y quiénes no son. Es que, claro, no los quieren acoger ni siquiera los egipcios, porque saben perfectamente que se le van a infiltrar los terroristas. Porque hay muchos. Es que no son pocos, son muchos. Y luego las situaciones internacionales son muy complicadas. Pero este hombre es un incendiario. Es una maldición lo que tenemos en España. Pero volviendo al tema, ¿qué podemos hacer? Pues hombre, hacer todo lo que podamos. Desde ir a Ferraz, las manifestaciones, las presiones, presiones internas, internacionales. Por supuesto, reventar la amnistía. Hay que reventarla donde hay que reventarla. Que es en los tribunales. Con todos los pasos jurídicos que se nos ocurran para ir reventando ese esperpento que es cambiar votos por borrar delitos. Porque en el momento que los independentistas separatistas no tengan sus resultados, el gobierno reventará.